¿Quién eres? Me llamo Nakai, del reino acuático. ¿Dios Nakai? Deja el comercio para que ningún barco pase por ahí, sino Ginda caerá. Yo... Esto es una advertencia. ¿Entonces el dios Takai es real? Sí, es real. ¿Qué haremos entonces? Lo enfrentaremos. No podemos cerrar el comercio. Es lo único que hace que Ginda siga de pie. Se gastó mucho dinero en naves y armas con los de alma oscura. ¡Lo derrotaremos! Ginda, no escucharon. Ahora serán destruidos. ¿Qué está pasando? ¡Nakaji! Te desobedeciste. Ahora morirás. ¿Qué? Eres lo más repugnante. ¡Album negro necesita ayuda! Estoy en problemas. No. Estás a punto de morir. No puedo ganar Luchaste con honor y morirás con honor